Fuimos los primeros en llegar y hemos hecho llamar a un ciudadano común, al 911, para que la policía de la provincia empiece el protocolo que se necesita en estos casos. De todas formas, nosotros habíamos visto que el cuerpo estaba y yo a un comisario, que yo no sé si es el comisario de la cuarta o de los servicios especiales que tienen ellos, le dije, mire, ahí hay una billetera, estaba cerca de mi hija, y le dije, por favor, póngala en una bolsa para que no se contamine. Cuando yo, al principio, abrí esa billetera en el mismo lugar que se encontraba con un palito, vi el DNI de un masculino junto con tarjetas de crédito. Hoy, hace 10 minutos, vengo desde la brigada de investigaciones, y bueno, me comunican con el oficial subalterno que tiene a cargo la causa, y como no me daba explicaciones valederas sobre cómo va la causa, porque están muy limitados realmente, le digo, bueno, mira, quisiera saber qué se abrigó sobre el documento del masculino que estaba al lado del cuerpo. Me dice, no sé, porque a mí no me entregaron nada. Después de una semana y algo más de buscar a mi hija, aportar las sábanas, porque me mandaron a mí del Ministerio del Interior la sábana completa de las últimas llamadas de mi hija, lo aporté, las últimas llamadas que me hicieron a mí cuando ya estábamos cerca de Carola, lo aporté, y también en el documento ese dije que estaba ahí, y yo vi que era de un masculino, desconocen dónde están, veo que la limitación es muy grande. Si no he sido recibido por el Secretario de Relaciones con la Comunidad, no he sido recibido por el Secretario de Seguridad, que han quedado en llamarme, nunca me llamaron, tampoco me recibieron, supongo que no tengo que ir a molestar a un ministro, porque el ministro debe estar ocupado en cosas mucho más importantes que la mía, a pesar de que estoy destruido. Pero no me puedo caer, me voy a caer después que se haga justicia.